Rolling Stone es ese diálogo constante entre la historia y el presente. La historia de la revolución cultural del rock y su enorme onda expansiva y este momento complejo y vibrante en el que todo se reconfigura cada rato. La música, el entretenimiento, los consumos culturales, las relaciones sociales. Es un momento terriblemente dinámico en la producción y el consumo de contenidos. Historias, imágenes, listas. Rolling Stone obviamente acompaña ese proceso y sabemos que hay mucha gente que nos lee por el teléfono, por la computadora. Toda la vez vemos un valor en la revista, en el papel, como un objeto de colección y como una experiencia de lectura diferente a la digital. Este rediseño profundiza los valores de la revista, que es algo que se guarda y se disfruta todo el mes. Es un diseño que refuerza la fotografía, las narraciones visuales y los niveles de lectura. En el fondo la motivación periodística de la revista sigue siendo la misma que le dio origen en 1967. Contar lo que está pasando y contar lo distinto. Grandes historias, grandes retratos, entrevistas que aporten miradas valiosas sobre el mundo y una presentación visual de los contenidos que te atrape y te sorprenda.